Dicen que las buenas mentiras son aquellas que se adornan con la verdad y en diversas ocasiones las leyendas fantásticas poseen orígenes reales. Miles de cómics y películas de ciencia ficción se han inspirado en la naturaleza para crear a sus personajes. Poderes como la levitación, la visión nocturna o la inmortalidad son claros ejemplos que nos muestran que el mundo resulta en ocasiones más increíble que en algunas películas de Hollywood. Y sabiendo esto, prepárate para ver los 10 animales con poderes de ciencia ficción. 10. Pulpos La primera línea de defensa de los pulpos es su increíble camuflaje. Están equipados con células especializadas que pueden cambiar el color, la opacidad y la reflectividad de su epidermis, para así pasar completamente desapercibidos ante sus depredadores. 9. Tarsios Los tarsios son, inequivocablemente, los primates que mejor ven en la oscuridad. Sus ojos son tan colosales que superan el tamaño a cualquier órgano de su cuerpo. Recolectan cada brizna aprovechable de luz, allí donde un ser humano solo percibe pura alegrura. Para igualar su potencial visual, nuestros ojos deberían de tener el tamaño de melones. 8. Cachalotes La mayoría de los mamíferos marinos suben a la superficie regularmente para respirar, pero el cachalote es capaz de permanecer bajo el agua hasta 90 minutos. Todo ello gracias a una proteína especial que transporta y almacena el oxígeno más eficientemente. 7. Ostrácodos Los ostrácodos son unos pequeños zooplactón capaces de crear una explosión de productos químicos luminescentes cuando son ingeridos por sus archienemigos, los peces cardenal. La luz, provocada por la explosión, delata al pequeño pez frente a sus propios depredadores y le obliga a escupirlo como si fuera una bola de fuego. 6. Colibrís Los colibrís pueden batir sus afiladas alas hasta 39 veces por segundo y por ello es el único animal capaz de volar quieto sobre un mismo punto, aunque también pueden cambiar de dirección casi instantáneamente. 5. Camarones pistola Con menos de 3 centímetros de tamaño, los camarones pistola pueden chasquear sus pinzas y emitir un golpe sónico de 218 decibelios, más potente incluso que un arma de fuego. El sonido, junto con la burbuja de aire resultante, aturden a la presa de los camarones el tiempo suficiente como para que puedan engullirla. 4. Ratas canguro Los humanos apenas pueden sobrevivir 3 días sin agua y sin embargo, esta pequeña rata del desierto puede sobrevivir sin beber agua durante 3 años. Para lograrlo, la rata canguro permanece bajo tierra durante el día y emerge por la noche para hidratarse, extrayendo la humedad de las semillas y las plantas que se comen. Hay dos cosas que hacen famosos a estos animales. La primera es su particular sistema de visión. Estos animales están dotados de una visión cromática de 16 colores, visión infrarrojo y ultravioleta, 4 tipos de polarización lineal y 2 de polarización circular. En resumen, no se les escapa una. La segunda característica de este crustáceo reside en sus tenazas delanteras, las cuales son muy afiladas y letales. Los submarinistas llaman a este animal el rajador de pulgares. El movimiento de sus patas delanteras es de los más rápidos y potentes que se conocen en el reino animal. A pesar de que viven en un medio mucho más denso que el aire, tienen una velocidad de ataque 10 veces superior a la de la mantis religiosa. El golpe que propinan a sus presas va a una velocidad de unos 10 metros por segundo y la fuerza es la misma que una bala del calibre 22. De hecho, estas gambas son capaces de romper un cristal de acuario de 0,8 centímetros. 2. Basilisco El basilisco es un lagarto centroamericano que se alimenta de insectos que sobrevuelan las orillas de los pantanos. Han desarrollado una fantástica técnica de huida. Si se sienten amenazados, son capaces de correr sobre el agua. Unos pequeños flecos de piel entre los dedos de sus patas traseras crean una pequeña bolsa de aire que les permite correr sin hundirse. 1. Medusas turritopsis La especie de medusa turritopsis nutricula podría ser el único animal en el mundo que realmente ha descubierto la fuente de la eterna juventud. Este hidrozó, de forma acampanada y apenas medio centímetro de longitud, no muere tras alcanzar su estado adulto, sino que es capaz de regresar a su forma juvenil y repetir su ciclo vital hasta alcanzar una segunda madurez, y una tercera, y una cuarta, y así hasta un número de veces potencialmente infinito. Los investigadores están estudiando a fondo la biología de la medusa para descubrir cómo es capaz de revertir su proceso de envejecimiento. La cara negativa es que el número de individuos de esta especie no para de crecer y en apariencia ninguno muere, por lo que ahora la medusa se encuentra en los océanos de todo el mundo, protagonizando así una invasión silenciosa. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!